Y ahora hacemos conexión con Amadeus Gala, ¿cómo estás? Muy bien, divinísimo Gerson de estar aquí compartiendo con ustedes en Somos Talento Latino, baby. Divinísimo. Mira, edúcanos a todos, ¿trasvesti o transgénero? No, ninguna de las dos. Yo soy drag queen. El drag queen se viste de chica solo para fines artísticos. El travesti se viste de chica para fines sexuales porque le gusta vestirse de mujer. El transgénero se hace la pequeña incisión. You know what I mean. Sí, ¿qué fue primero? ¿Drag queen o DJ? Primero fue drag queen. Adoraba la idea de vestirme de chica en las tablas. Luego decidí convertirme en DJ porque en mi país, Venezuela, también hacía falta un DJ drag queen para las rogas electrónicas bibliotecas. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Gerson, se les adora con locura. Bueno, ya sabes que por aquí me tienen. Talento Latino. Venezuela drag queen power también. Bye. 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 Gracias.